En América todos tenemos un sueño. Estamos aquí de diferentes países y de todas las generaciones con una misma cultura. Compartimos el concepto de igualdad, de libertad de tomar ciertas decisiones, el ejercicio de nuestros derechos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho de buscar felicidad. Pero fue hasta 1969 cuando Harland Stonecipher se vio involucrado en un accidente de auto y fue hospitalizado, que se dio cuenta que era el dinero y no los derechos lo que daba el acceso a nuestro sistema legal. Y después de haber gastado todos sus ahorros para defenderse de algo que no hizo, Harland Stonecipher decidió hacer algo para que la protección legal estuviera al alcance de todos. En todas partes, no importa que tan simple o seria sea la situación, de modo que nadie volviera a ser sorprendido. Y eso fue exactamente lo que hizo. Fue a principios de los noventas cuando la idea de crear su propia red verdaderamente cambió las reglas del juego. Esto quiere decir que en lugar de cientos de abogados sirviendo a cientos de clientes, ahora había una firma de abogados asistiendo a miles de afiliados y en lugar de que los abogados estuvieran esperando a tener trabajo para ganar dinero, ellos eran prepagados. El modelo de negocio de productos legales empezó a consolidarse. Un nuevo mundo de posibilidades y servicio nació. Lo que había nacido como un buen producto se convirtió en un excelente producto. Y ahora recibir asesoría legal tan solo haciendo una llamada pasó de ser el privilegio de unos pocos al derecho de la mayoría. Este es el producto que vendemos ahora. Qué bien se siente tener la posibilidad de ofrecer este tipo de servicio a tus familiares y amigos, a tus vecinos, a la comunidad. Nuestro producto es algo para estar orgullosos. Ha resistido la prueba del tiempo. 40 años y 20 millones de ocasiones, nuestros abogados han estado ahí para proteger y ayudar a sus clientes. Nuestros 4 millones de usuarios de nuestro producto viven sus vidas protegidos y con tranquilidad. Nuestros afiliados no sienten miedo a nada, ya que la protección que ofrece nuestro producto es total. Somos como un guardián que ve por ellos, por sus seres queridos, por la protección de sus derechos, su libertad y su futuro. Al despertar cada mañana, todas las personas merecen tener tranquilidad, sentirse protegidos cada día, cada noche, ahora y por siempre. Por nuestra nueva compañía, Ligru Shiro. Acceso total, libertad total. D angerschúmedo por la invece, sin un r irregular protectionista.